Gracias a la periodista Claudia, a todos los medios de información, a todos un cordial saludo. Sí, teníamos un gran reto en nombre de los yopaleños y en nombre de Casanare. Hemos hecho una gran alianza en equipo interinstitucional. El señor gobernador y la administración municipal la meta es dar una bienvenida con darle posesionamiento a la cultura, a nuestra gastronomía y en la línea de gastronomía La Mamona y obviamente la cultura, música llanera, al jorocódromo y demás y eso fue lo que hicimos para que posesionar estas dos banderas fuertes de la reactivación económica en el contexto nacional y hacer sentir a nuestros visitantes como en su casa. Toda vez que este evento se lo quitamos a Barranquilla y Armenia, que es un objetivo y un logro para Yopal, pues necesitamos hacer quedar bien a nuestra ciudad y a nuestro departamento y con una atención como fue el tema de brindarles un almuerzo y ustedes pueden sacar las conclusiones. La gente se sintió bien atendida, van a llevar la mejor imagen de la ciudad de Yopal y de Casanare. ¿Cuántas personas asistieron aquí hoy? Todavía nos faltan desalegaciones, pero atendimos 2.500 visitantes. Por ahora puede subir en lo que nos falta de tiempo. Terminamos atendiendo 3.000 visitantes que vienen a participar a los juegos de los servidores públicos. Tenemos personas que por temas de transporte no alcanzan a llegar a la recepción, pero sí llegarán a los actos de inauguración de los juegos de los servidores públicos. Alcalde, importante el trayecto que le muestra el día de hoy a los visitantes por esta vía sirivana. Esa es una maravilla, por decirlo así, pero la idea es que eso es parte de la mayor riqueza que tiene Casanare, tanto en paisaje como en naturaleza, como en tema cultural, en tema de gastronomía. Se llevan la mejor impresión y estamos presocionando a Casanare y a Yopal en el contexto nacional y obviamente hay que hacerlo en internacional también. ¿Cuántas delegaciones están ubicadas en los diferentes hoteles, tanto en el área rural como urbana? Sí, tenemos normal dificultades porque llegaron delegaciones muy grandes. Los de Antioquia, los de Medellín, los santandereanos, norte de Santander. Hay delegaciones muy grandes que obviamente un solo hotel no les da la capacidad para que queden todos en el mismo punto, pero hoy casi está acopado todo el casco urbano a nivel de infraestructura hotelera y obviamente el área suburbana a nivel de las fincas y hoteles fincas que hay en la ciudad de Yopal. ¿Una gran oportunidad para dinamizar la economía en la ciudad de Yopal y en el departamento? Exactamente. Perdónemele. Pues obviamente este es el objetivo de reactivar la economía. Vuelvo y insisto de la manera más respetuosa, llamo a los comerciantes, a los taxistas, a los hoteles. Ya nosotros hicimos lo propio de jugárnosla con el gobernador, de amenizar, dar garantías en escenarios deportivos, en la recepción de la gente. Pero ahora le queda al comercio, a los hoteles, a los taxistas, dar la mejor imagen, tema de humanidad, amabilidad y vocación de atención y calidad humana. También quiero agradecer enormemente a los ganaderos que nos propiciaron las 21 nubillas con las que hicimos esta atención a nuestros visitantes. Muchas muestras culturales que quedaron pues asombrados los visitantes, ¿no? Sí, esa es la mayor riqueza que tenemos en el departamento a través de los niños, niñas y adolescentes y en la ciudad de Yopal. Pero este es un reconocimiento obviamente para las academias y para el Instituto de Cultura en cabeza de la doctora Sofía y el equipo que han hecho lo suyo. Ya es un producto para posesionar a Yopal y a Cazanar en tema cultural con un gran talento. Ya tenemos niñas en la voz kit, tenemos a Solain Rosillo en un contexto internacional y así van a seguir saliendo muchos talentos del orden local, regional y nacional y se avecinan. Buenas noticias en tema de producto cultural para Yopal. Juan, que además usted se la jugó en la exhibición de la carne a la mamona que le mostró el día de hoy a todos estos deportistas de servidores públicos. Sí, lo acabo de decir, le agradezco inmensamente a los ganaderos. Se fueron donadas las 21 nubillas que es un techo casi de 60 millones porque la carnecita ahorita a nivel de nubillas y más movientes pues están costosas. Pero no tenemos que jugárnosla porque eso es algo cultural, algo ancestral. Pero una cosa es asar una nubilla y otra asar 21 nubillas que queden en su punto. Las cosas nos salieron bien. Quiero agradecerle a los asadores y a todo. Ahí sí tengo que anunciarles que esto es un equipo que vino del municipio de Aguazul y me apoyó y entregaron todo su talento a nivel de esto que es una profesión y mi gratitud para ellos y entregamos un buen producto a nuestros visitantes. Tenemos varios turistas incluso tomándose fotos al lado de los chuzos con la carne, asombrados, motivados de ver este espectáculo. Es un espectáculo, usted ha dicho, a nivel de la hoguera, tener toda esta mano de mamón a la brasa, al calor de la brasa para prepararse. Pues obviamente es una foto que nadie se la quiere perder y es una gran imagen institucional para la línea de turismo del orden departamental y del orden municipal. ¡Suscríbete al canal!